La ley Micaela va a lograr que todo el equipo de salud en el día a día incorpore esta temática en sus prácticas. Viene como a ordenar un montón de actividades que desarrollamos desde hace mucho tiempo en el programa provincial de VIH en el hospital. Tenemos la expectativa de que todos los niveles del estado se capaciten en esto para la detección temprana de situaciones en las cuales la mujer ve violentada su integridad física, mental, emocional. Que necesita un equipo de salud adecuadamente capacitado, sensible, con una respuesta integral que le permita recuperar su salud nuevamente.